Tercer lugar, Lorenzo Tolorza de Adriana Lyon Vial. Tercer lugar, Felipe Romero de Puquillay Bajo. Y el primer lugar es para Diego Vargas del Liceo Juan Pablo II, en lanzamiento Jabalina Varones Sub-17. Lanzamiento Jabalina Sub-14, varones. Tercer lugar, Benjamín Manríquez de Colegio El Principito. Segundo lugar, Carlos Cáceres de Colegio El Principito. Y el primer lugar es para segundo, Lizana de Puquillay Bajo. Segundo sacó el primer lugar. Lanzamiento Jabalina Damas Sub-14. Tercer lugar, Alondra Ulloa de Adriana Lyon Vial. Segundo lugar, Lizetti González de Colegio El Principito. Y el primer lugar es para Valentina Lobos de Puquillay Bajo. Lanzamiento Jabalina Damas Sub-14. El aplauso entonces para las vencedoras de lanzamiento Jabalina Damas Sub-14. 800 metros Sub-17, damas y varones. Tenemos dos vencedores, categoría varones, Sebastián Quesada del Liceo Juan Pablo II. Y en categoría damas, Angélica Trujillo del Colegio Básico Consolidado. Doña Angélica Trujillo, allá está. Sí, los dos están en primer lugar, así que sube uno y después el otro en primer lugar. Son los vencedores de los 800 metros Sub-17. ¿Cómo que te voy a hacer segundo? Son los primeros. 400 metros varones Sub-17. Segundo lugar, Alejo Martel del Liceo Juan Pablo II. Y el primer lugar es para Joaquín Pino del Liceo Juan Pablo II. Segundo lugar, Alejo Martel del Liceo Juan Pablo II. Y el primero es para Joaquín Pino del Liceo Juan Pablo II. El aplauso entonces para los vencedores de 400 metros Sub-17 varones. 3000 metros varones Sub-17. Segundo lugar, Brian Morales del Liceo Juan Pablo II. Y el primer lugar, Sebastián Quesada, también del Liceo Juan Pablo II. Segundo lugar, Brian Morales y el primer lugar Sebastián Quesada, ambos del Liceo Juan Pablo II. 3000 metros varones Sub-17. 800 metros varones Sub-14. Tercer lugar, Martín Trejos de El Principito. Segundo lugar, Vicente Cáceres de Conejo Principito. Y el primer lugar es para José Poblete de Lobas Blancas. 800 metros varones Sub-14. El aplauso para ellos. ¡Gracias! 800 metros damas Sub-14. Tercer lugar, Victoria Díaz de la Escuela de Puguiyay y Pajo. Segundo lugar, Fernanda Pérez de Colegio El Principito. Y el primer lugar es para Martín Trepoblete de la Escuela Adriana Layo Pial. Vamos a llamar a los vencedores de la categoría 3000 metros Sub-17, damas y varones. En primer lugar es para Sub-17, 3000 metros damas, Vania Salas de Raúl Silva Enríguez. Y en marcha, 3000 metros Sub-14, Josefa Salas de Lomas Blancas. 3000 metros marcha, Josefa Salas. Y 3000 metros planos, Vania Salas de Raúl Silva Enríguez. Son 12 hermanas vencen, 12. ¡Ah, 12, 12 hermanos! Son 12 hermanos. Lanzamiento, disco Damas Sub-14. Tercer lugar, Alondra Ulloa de Adriana Layo Pial. Segundo lugar, Daniela Suárez de Colegio El Principito. Y el primer lugar es para Lisseti González de Colegio El Principito. Lanzamiento, disco Damas Sub-14. Tercer lugar, entonces, es para Alondra Ulloa. El segundo lugar es para Daniela Suárez. Y el primer lugar es para Lisseti González de El Principito. Lanzamiento, disco Damas Sub-14. Lanzamiento, disco Barones Sub-14. Tercer lugar, Jason Mejías de Adriana Layo Pial. Segundo lugar, para Daniel Fierro. David. De Colegio El Principito. David. David Fierro. David. Ah, que parecía Daniela. David Fierro. Y el primer lugar es para Carlos Cáceres de Colegio El Principito. Tercer lugar, entonces, es para Jason Mejías de Adriana Layo. Segundo lugar, David Fierro De Colegio El Principito Y el primer lugar es para Carlos Cáceres De Colegio El Principito La última categoría de la noche De la tarde-noche Para que nuestra concejal Se pueda ir a la noche Ya Vamos De Colegio El Principito 5 por 80 Damas Segundo lugar, Colegio El Principito Y el primer lugar La escuela Adriana Layo Pial Posta 5 por 80 Por favor, todas las niñas Son 5 Por lugar Primer lugar Ya se aseguró que no fue ver Primer lugar entonces Para la escuela Adriana Layo Pial Y el segundo lugar Para Colegio El Principito Y el segundo lugar para Colegio El Principito En el relevo 5 por 80 Nuestra concejal, por favor Y el segundo lugar No es para Colegio El Principito No es para Colegio El Principito Por favor, todos los grupos Así que no es para Colegio El Principito El segundo lugar No es para Colegio El Principito Pero no es para Colegio El Principito Por favor, nos habría quedado una categoría, queda la última, la última, la última categoría que es salto largo, damas, la fotografía de rigor ahí, con los vencedores de la punta, tercer lugar, después de que ya hay bajos, segundo, a Diana Laios, y ahora sí que es la última categoría, ahora sí, ahora sí que es la última, ahora sí que es la última, salto largo, damas, sub-14. Tercer lugar, Yanira Seguel de Adriana Laios Vial, segundo lugar, Matilde Poblete de Adriana Laios Vial, y en primer lugar, Fernanda Pérez de Colegio El Principito. Salto largo, damas, categoría sub-14. Salto largo, attainato,asseh. Salto largo, quitting. Sentido. Salto largo,waldo. Salto largo,象amול, baixi. Salto largo, gainato,orianato. Se está votando por finalizada Ah, los jueces Señora Marina, todavía hay que dar más de pedailles Por entregar Por favor Todos los profesores encargados Los profesores encargados De cada delegación José Luis Los profesores encargados, por favor Los profesores encargados por la foto Daniel José Luis Todos los profesores encargados Jano Víctor Cubillos también Si está por ahí Víctor Cubillos ¿Se fue? Daniel Janito Niñito Dios José Luis Sí, obviamente agradecer a los jueces A los profesores A todos los que de una u otra manera Ayudaron y apoyaron esta actividad Porque sin ustedes no hubiese sido posible Y aquí cuando nosotros lloramos Nos emocionamos Por favor todos aquí Primer lugar Daniel Pino De recuerdo eh ¿Vieron los concejales también? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No debiese estar en cama Hospitalizada en la UTI Y está aquí igual Con una botella de suero Pero está Falta acá la señora Marina Falta la señora Marina Y don Marcelo Por favor Don Marcelo No quiere ver Anda enojado Gracias Los tengo todos en cinta Se decía antiguamente Y ahora la señora Marina Me entrega la medalla a mí ¿Sí o no? Me diera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.